Un hombre vecino de la colonia Remblases murió cuando fuera llevado al hospital por sus familiares a bordo de un vehículo en el cual quedó afuera de la Cruz Roja. Se dio a conocer que en el 911 recibieron un reporte de que en las afueras de la benemérita institución se encontraba una persona sin vida a bordo de un vehículo Nissan tipo Suro, pero desconocían los motivos. Personal de la Policía Turística al recibir el informe, de inmediato se dirigieron al sitio donde pudieron dar cuenta de que a bordo del vehículo Suro en color blanco se encontraba un hombre de aproximadamente 65 años, el cual estaba inerte. Asimismo, en el sitio los oficiales entrevistaron con los familiares quienes señalaron que localizaron al hombre inconsciente, por lo cual lo abordaron en el vehículo y lo llevaron al hospital, donde a su llegada los médicos les dijeron que ya no contaba con signos vitales. Asimismo, señalaron que era hipertenso, por lo que los agentes se comunicaron con el agente del Ministerio Público, quien dio la instrucción de entregar el cuerpo a los familiares, además de pedirles que solicitaran los servicios funerarios para que se hicieran cargo de levantar el cadáver. Un hombre de aspecto indigente fue encontrado sin vida sobre la banqueta de la calle Juárez en la delegación del Pitillal. Personal de bomberos acudió al lugar, donde luego de revisarlo se dieron cuenta de que ya estaba sin vida, por lo cual solicitaron el apoyo de la Policía Municipal. Este hecho ocurrió sobre la calle 5 de Septiembre y Juárez, en pleno centro de la delegación del Pitillal, donde personal de la Policía Municipal acudió para dar fe de los hechos. Luego de ser informados en torno a los hechos, los agentes llegaron al sitio y comenzaron con el llenado de registro. Asimismo, avisaron al agente del Ministerio Público, quien instruyó a levantar los registros y esperar a que llegara el personal de la Policía Investigadora. Se debe a conocer que el aroxizo fue identificado con el nombre de Paulino N., de 65 años de edad, el cual sería llevado a los descansos del seméfo, donde sería reclamado por sus familiares. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.